Hola, nuevamente a todos los apoderados, apoderadas, niños y niñas del kinder. Este video es para ayudarles a desarrollar las dos guías de la actividad número cuatro correspondiente a esta unidad, que es sobre los medios de transporte. En la actividad uno y dos trabajamos con la canción Driving in my car y dos guías. Ahora la tres y cuatro son con la canción My Yellow Car. My Yellow Car, que también es sobre un medio de transporte, un auto, en donde en la actividad tres deben ver el video, cantar y bailar con la familia para pasar un buen rato, ¿cierto? Compartir. Y luego en la actividad cuatro ya deben desarrollar dos guías acerca de esa canción y de la anterior. Ambas son de los medios de transporte. Y estas son las guías que yo les voy a explicar ahora. La primera, ¿ya? En la primera el niño o la niña tienen que dibujar la otra parte del medio de transporte y después remarcar y escribir el nombre del medio de transporte en inglés. En este caso, car, ¿cierto? La canción de hecho se llamaba My Yellow Car. Entonces, dibujan la otra parte, ¿ya? Que quede más o menos parecido, similar al modelo de acá. Y luego escriben Car, lo remarcan y luego escriben Car en el espacio. Lo mismo deben hacer con Airplane, el avión, Airplane. Y lo mismo con Bicycle o Bike. Aquí también deben dibujar la otra. ¿Ok? Entonces, dibujar la otra mitad, remarcar y escribir el nombre del medio de transporte en inglés. En este caso sería Car, Airplane and Bicycle. Y la otra guía, que sería la última de los medios de transporte, es la siguiente. En donde deben identificar el medio de transporte y pintarlo según el color que nos dice acá este cuadro. Por ejemplo, en este cuadro tenemos Boat, color Brown, café. Entonces, si yo busco los botes, por ejemplo, acá hay uno y lo debería pintar, el niño o niña debería pintarlo de color Brown, café. Lo mismo con Car, tal como la canción, el Car lo vamos a pintar de color yellow. So, buscamos el auto, lo identificamos Car y lo pintamos de color yellow, en este caso amarillo. Y así con los demás. Bicycle red. Encontramos una bicycle, la coloreamos red. Airplane blue, encontramos un avión, lo coloreamos blue, azul. Y finalmente Train, que es de color green, verde, lo encontramos y lo coloreamos de ese color. De esa forma el estudiante va a estar identificando los distintos medios de transporte en inglés. Airplane, boat, car, train and bicycle. Y lo debe pintar con los colores, ojalá diciéndole los colores en inglés también. Y esa sería la actividad número 4, ¿cierto? Actividad número 4 sobre los medios de transporte. Y esas serían las guías, cómo realizar las guías. No se olvide de enviarme la foto. Una vez que tenga terminada esa guía, enviarme la foto por WhatsApp. Para ello revisarle la actividad al estudiante y darle la retroalimentación correspondiente.